Oh mi señor, yo tengo muchas faltas, tú lo sabes pues no sé lo que me pasa. Perdóname si es que dudo a confesarlo, y rompe las cadenas que me atan. Rompe las cadenas que me atan, libertame, dandame o sí, tu dulce calma. Rompe las cadenas que me atan, edifica tus atares en mi alma. Diversos pensamientos siempre tratan, de trastornar mi mente cuando pasa. Repéndelo Señor con tu templanza, y rompe las cadenas que me atan. Rompe las cadenas que me atan, libertame, dandame o sí, tu dulce calma. Rompe las cadenas que me atan, edifica tus altares en mi alma. Revísteme de paz y de confianza, de amor, de fe y de esperanza. Arranjadas, triste, sea de mi alma, y rompe las cadenas que me atan. Rompe las cadenas que me atan, libertame, dandame o sí, tu dulce calma. Rompe las cadenas que me atan, edifica tus altares en mi alma. Amén. Amén.